Si usted tiene un vehículo con placas de otra entidad federativa, es decir, de otro estado, pues el gobierno del estado, pensando también en el apoyo de la economía y para que los ciudadanos puedan estar regularizados, pues lanzó un decreto donde prácticamente los que tienen placas de otra región pueden emplacar en Veracruz, aunque tengan adeudos en la otra zona. Vamos a ver la información y la entrevista con el jefe de Hacienda de Las Chuapas, Jorge Luis Sosa Cruz. Todos los vehículos que circulan en Las Chuapas con placas de otra entidad federativa pueden realizar su cambio y obtener su placa de Veracruz sin tener que pagar los adeudos que hayan generado o que arrastren de otro lugar, informó el jefe de la Oficina de Hacienda del Estado, Jorge Luis Sosa Cruz. El decreto que se lanzó el 1 de mayo, que viene beneficiando los cambios de entidades a los vehículos que tienen placas de otros estados y andan circulando en Veracruz. Ellos salen beneficiados con este decreto, donde dice que todas las unidades que andan circulando pueden hacer el cambio de entidad, el cambio de estado, venirse aquí a Veracruz. Anteriormente, entre los requisitos se pedían los últimos cinco años de refrendos. Ya ahora con el decreto no se solicita, ya no se le piden los cinco años, únicamente se le pide la factura, comprobante de domicilio, identificación, tarjeta y placas. Con ese beneficio pueden venirse a Veracruz y únicamente pagarían el derecho vehicular del 2023 y la placa, que la cifra está en $2,403 pesos. Igual el beneficio es para los compañeros motociclistas que nunca han podido emplacar su unidad. Igual no importa el año en el que ellos hayan comprado su unidad, desde el año que andan circulando no se les cobrarán esos recargos, se harán condonados, únicamente pagarán su placa y su derecho vehicular, que el monto asciende a los $1,263 pesos, parece. ¿Qué tanto interés ha habido de motociclistas, concretamente, para emplacar su unidad? Ahora, como estamos en el tema de la difusión, este mes hemos estado saliendo a las calles a volantear y estamos coordinados con los compañeros de la Delegación de Tránsito. Ha habido un poco más de movimiento, anteriormente quizás por desconocimiento, la gente no se había acercado con nosotros, pero sí ya se han acercado el tema de más motociclistas. El tema de los cambios de estado, pues podemos ver que no hay mucho aquí en el primer cuadro, pero el tema de motocicletas sí han estado aprovechando este beneficio que estaba anteriormente, el año pasado, y se lanzó ahora el 1 de mayo. ¿Cuánto tiempo dura el decreto emitido? La duración que tiene es hasta diciembre de este mes, bueno, desde que empecé en mayo hasta 30 de diciembre, es que van a poder aprovechar este beneficio, pero igual recomendar que no se esperen las últimas fechas por el tema de la saturación del sistema y a lo mejor no alcance. Si tienen el espacio y el tiempo, los invito a que se acerquen a emplacar su unidad. En el caso de las chapas, ¿qué tanto han detectado vehículos de dudosa procedencia como sucedió en Coaxacualcos, ya que lo revisan los policías esta tarde? Así es, en el tema de los vehículos que tienen alguna presunción de NIP, de alterado o alguna situación, aquí ha sido poco, como les mencionaba, en estos meses ha bajado un poco el tema del emplacamiento de unidades, pero sí hemos detectado más en motocicletas, que es lo que se ha acercado un poco más, que hay alteraciones en los números de serie, y aquí los oficiales ya hacen su debido trámite, llaman a recuperación de vehículos y se retiene la unidad, se retiene la persona, hasta que clarezca el tema de su unidad. Pero sí, en cuanto a cifras, podría decirle que en estos últimos dos meses solo hemos detectado una motocicleta alterada. Informó para en corto Hernán Villarreal. Aprovecha estos beneficios que tiene el gobierno del estado respecto a los emplacamientos. También, bueno, él nos comentó que para las unidades, las motocicletas que no tienen placas y que quisieran emplacarlo, pues no, tampoco se les cobriría los recargos, aproximadamente pagaría unos 1.200 pesos, no sería muy costoso, porque recuerde que si usted en los primeros, en el primer mes no emplaca, de que la adquiere, pues realmente después ya vienen recargos. Pero ahorita con este decreto se está condonando.